Ya, deja de pegarme cabrón Hey, ¿qué tal chicos? Aquí está Voodoo Rules Y bienvenidos a Loliconeros Ok, mi reto en esta serie Va a ser no morir ni una vez Ya nos vamos a morir No mames como pegan No mames con esta serie No mames Ya, adiós, adiós, me morí Ayúdame Dios, ayúdame Dios No mames No mames, un zombie Ayúdame Ya murió el bordo No, quítate idiota Que no se ponerle un dedo a mi lady Sufrirá las consecuencias Pelapop Pelapop Nomás te veo Me van a violar No, no, adiós, adiós Adiós, adiós Yo estoy cambiando mis controles Rápido No estoy cómodo con el cómo estoy ahorita Wafle, es tu cuerpo Deberías aceptarte En Epurá Queremos que ames tu cuerpo No, pendejo No, pendejo Te tiraron de la cama Ay, borro Ay, borrego ¿Qué quieres decir con eso? No, hijo de puta Aléjate, creeper No puedo morir Con un gustito ¡Mierda! ¡Chema, soy del infierno! Soy guapo Lo sé Y los creepers se calientan Ya lo sé Llegué yo Y jodí su matrimonio Me explotó Delante de su novio Hoy apliqué la de Santa Te traje el carbo Qué hijo de puta ¡Ah, mira! Salió un pollo a la primera ¡Guárdalo! ¡Guárdalo! ¡Guarda el puto pollo! ¿Cómo lo encontramos? ¡Ay, ay, ay, ay! Tú no te preocupes, milady Hay un mob ¿Quién se atreve A tocar a milady? Se murió Puta Me cazó A la página de Eternos Vas, jugador, administrador Y tú y el nombre de Plasma Y ya se puede ¡Ah! Nos van a poner Ahorita mismo lo hago Güey Güey, es que el video del VoodooRulex Del meme de VoodooRulex Es el de pack de texturas de anime ¡Haki Kareki, ey! ¡Haki Kareki, ey! Bad Bunny se llevó todos los premios Y el cabrón y fue ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué? Nada Oye, ¿quién es? ¿Quién te acaba de mandar nudes, Macarena? Nadie me mandó nudes ¿De quién es ese pene enorme? ¡Ay! ¡Déjate mamadas! Güey, ayer ¿quién dijo que no sabía que era un oaxaqueño? ¡Ander! ¡Ander! Pero la gente sí decía mucho ¡Es que Vegetta se puso un creativo! Y es como ¡Ay, pinche morro meco! Deja a Vegetta jugar Es mi dios ¡Ay! Bueno Tranquilo Maca, que dejes de ver porno al lado de mí ¡No es porno! Maca, ¿de quién es ese pene gigante? ¡No es porno animal! El de los meteoritos trae los gatos, ¿verdad? ¿Los gatos? ¿Los gatos espaciales? Seguimos Simón El pepito se está comportando como moderador Bro, estoy excitado Sí podría ser moderador Por eso, ese es el chiste ¡Ya! ¡Ya, culera! Ya dejé de darme pico por el ano y dámelo por la mano Hoy podrías ¡Waffle! ¡Bro, deja de romper! ¡No rompo nada! Regresa, pa Regresa Regresa ¡Waffle! 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 ¡Dale, Waffle! Pon bloques Pon bloques ¡Pelapum! ¡Regresa ahorita mismo! Me la pelan bichitos de cagada ¡Bro! A ver, putas ¡Ay! Los espermatozoides atacan la película O sea, de que yo me la declaré cuatro veces Cinco Mira el canal de Moz Ahorita lo veo Y las cinco veces Me batió Pero a Pope Es que no manches lo que me encontré Ya sabemos, Waffle Que encontraste el clítoris Felicidades Ya no iba a decirle nada ni nada Pero Que ahora ella me diga Estoy fumándome un tamal E inhalando azúcar Nada que ver Estamos en una deep talk de amor Y Ander Me estoy inhalando azúcar ¿Qué pasa? Ven Te traje estas rosas Solo para ti Al igual que unas flores moradas Y suena de fondo Te mando flores que recojo en el camino No mames No mames como pegan No mames con esta serie No mames ¡Puta vaca! Ya, adiós Adiós Me morí Me morí Bro Bro